En el pequeño pueblo segoviano de Montejo de la Vega vive Otiziano Hernando. Otiziano no es un personaje famoso salvo en su pueblo, donde es toda una celebridad. Otiziano Hernando, ahora guarda de honor, es como el símbolo de esta tierra, porque es el hombre que más ha trabajado y el que ha aglutinado las voluntades de todas las personas vinculadas al refugio de dentro y de fuera de los pueblos. Allá por el año 75, las rapaces estaban consideradas como aves perjudiciales y hasta los ayuntamientos pagaban por acabar con ellas a tiros. Por eso, la inauguración del primer refugio de haber rapaces de Montejo de la Vega supuso un antes y un después en la protección de las especies amenazadas. Desde entonces y durante 30 años, Otiziano Hernando ha sido el maestro de todos los que han pasado por aquí, primero como guarda en ejercicio y luego como guarda de honor. Durante sus años de trabajo como guarda, Otiziano recorría diariamente el refugio de rapaces de un extremo a otro, primero a caballo, luego en burro y finalmente a pie. Por eso, desde entonces, todo el que llega a Montejo de la Vega se acerca a casa de Otiziano para saber un poco más sobre el refugio y para firmar en su libro. En este libro de firmas hemos encontrado que ya más de 350 personas han querido transmitir su agradecimiento hacia el trabajo callado de Otiziano Hernando, un hombre que ha sabido transmitir a toda una generación el amor y el respeto por la naturaleza. Y es que en los 30 años de historia del refugio de rapaces de Montejo han pasado por aquí casi todos los biólogos y naturalistas de la nueva generación que surgió gracias a la labor divulgativa de Félix Rodríguez de la Fuente, que, por cierto, tampoco se libró de una reprimenda del propio Otiziano. Una vez yo a Rodríguez de la Fuente le hice de unas rocas retirarse de las rocas, porque le dije que estaba protegido para unos también para ellos. El pasado día 14, Otiziano ha recibido su último homenaje hasta ahora, porque aquella generación de jóvenes aspirantes y naturalistas no olvida a quien fue su primer maestro. Por eso han colocado esta placa en la entrada del antiguo campamento de naturaleza que compartieron con él, y en la que se reconoce también la labor solitaria de todos los guardas que día a día recorren nuestros campos vigilando las infracciones que se cometen contra el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.